Hoy nos vamos a hacer una comida con productos de Costa Aroa y vamos a empezar con una ensalada templada. Mirad qué mezclum de Valenciaga, impresionante. Vamos a ver cómo está. Mirad qué súper pintaza, tipo de lechuga súper fresca. Son lechugas cultivadas con sistemas de producción sostenible y respetuosa y aportando abonos naturales del mar y la tierra. Exquisitos. Y la vamos a hacer templada con unas gambitas blancas que tenemos aquí, dos cigalitas, un poquito de ajo, unos cherries y aguacate. Veréis qué rico. Echamos unos ajitos laminados, dos callejitas, le echamos los tomates cherry. Añadimos las gambas y las cigalas, un poquito de sal y un chorrito de vinagre de modelo. Ponemos medio aguacate en nuestra ensalada y aquí venimos con esta pasada de gambitas y cherries para este resultado impresionante. Un entrante de lujo y ahora nos vamos a tomar de principal unos pétalos de haba que vais a flipar. Ya veréis qué ricos. Y nos vamos a echar un poquito de este chacolí tan rico que va fenomenal con esta comida. Y nos vamos tomando los entrantes a falta de los principales. Chacolí tan rico que va fenomenal con este 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 chacolí tan rico que va fenomenal con este